Ahí está. La verdad es que es feliz, pero también nos va a acompañar con otro tema, ¿no? Esta canción se llama Que Nadie Se Meta, una composición de Carlos Alarcón. Tiene seis meses de verdad de haber nacido esta cancioncita. Y pues nada, esta canción es muy bonita para todos, pero por una relación bonita. Que nadie se meta, obviamente. ¿Qué pasa cuando dos personas son felices? Que nadie se meta. ¿Saben qué? Esto es amor. Para ti. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ya lo hemos visto. Quiero hacerlo, quiero hacer esta declaración a nivel nacional. La próxima canción de los poderosos genios del Perú, Que Nadie Se Meta, se la dedico a Alexandra. Así que yo sé que usted está escuchando La Paz. Escúchela la letra porque hoy tenemos buena música aquí en la mañana en todos. Adelante por favor. Porque ella es mía y lo mío se respeta. Que nadie se meta, que nadie se meta, si nos amamos el resto no interesa. Porque los años no pasan en vano y estamos con Dios de la mano. Yo te haré un castillo donde nos vamos a amar, un mundo para que tú seas mi mujer. Que nadie se meta, porque ella es mía y lo mío. Y lo mío se respeta, que nadie se meta, si nos amamos el resto no interesa. Lo gritaré al mundo para que sepas y no se meta. Donde nace la inspiración, la Pluma Records. Yo te haré un castillo donde nos vamos a amar. Un mundo para que tú seas mi única reina, mi compañera, la vida entera. Que nadie se meta, que nadie se meta, porque ella es mía y lo mío se respeta. Que nadie se meta, que nadie se meta. Que nadie se meta, si nos amamos el resto no interesa. Lo gritaré al mundo para que sepa y no se meta. Que nadie se meta, que nadie se meta. Que nadie se meta, porque ella es mía y lo mío se respeta. Que nadie se meta, que nadie se meta. Que nadie se meta, si nos amamos el resto no interesa. Lo gritaré al mundo para que sepa y no se meta. Lo gritaré al mundo para que sepa y no se meta. Lo gritaré al mundo para que sepa y no se meta.